Este es un poco vago. No, no, pero esto de colores, hay colores. Hay colores, hay colores, hay colores, hay colores, hay colores, hay colores, hay colores. ¿Cuántos, cuántos? Marca tú. ¿Puedes coger esto? Ah, ¿estás siguiendo con tu experimentación? Sí, sí. Estabas ahí, viendo de las maestras. Mira, Nalo, no es escalón, ¿eh? Está muy bien. A ver si vas hacia la del Voco Pro. No. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias.